Me enamoré cuando te vi Y que esa bebé tiene que ser para mí ¿Quién la traerá? Me pregunté ¿Por qué como una muñequita la miré? Mis ojos la miraban con locura Mientras yo me imaginaba hasta besándole los pies Mi mente trabajaba a toda prisa Ya me urgía ser la mía y por eso me acerqué Así me gustan Con julitas pa' comérmelas a besos La cama terminada hasta los huesos Aunque me vuelquen la cara quiero faltas de respeto Así me gustan Amargadas para endulzar en la vida Seguro no estarás arrepentida Cuando te tengan mis brazos calentíes de desvestida Te prometo que regresarás acá Bien servida Me enamoré cuando te vi Y que esa bebé tiene que ser para mí ¿Quién la traerá? Me pregunté ¿Por qué como una muñequita la miré? Mis ojos la miraban con locura Mientras yo me imaginaba hasta besándole los pies Mi mente trabajaba a toda prisa Mi mente trabajaba a toda prisa Ya me urgía ser la mía y por eso me acerqué Así me gustan Con julitas pa' comérmelas a besos La cama terminada hasta los huesos Aunque me vuelquen la cara quiero faltas de respeto Así me gustan Amargadas para endulzar en la vida Me aseguro no estarás arrepentida Cuando te tengan mis brazos calentíes de desvestida Te prometo que regresarás acá Bien servida Acabamos compadre con Placiendo Órale Revisando un poquitito ahí Bien servida la canción es